Se nos ocurrió desde acá convocar a la gente que el año pasado tuvo participación, de alguna manera se vinculó con los artistas que vinieron, y proponerles que trajeran a alguien invitado, para seguir contando de qué se trata y para seguir sumando gente que participe de esta experiencia. ¿Ya tienen seleccionado a los artistas? No, mira, precisamente el día 31 de agosto, o sea, apenas hace dos días, cerró la convocatoria, así que estamos empezando a ver los proyectos que recibimos, de qué se trata, y empezando a leer, la idea es que en 10, 15 días tendremos el listado de artistas seleccionados. Tengo entendido que ha sido mucho en las presentaciones. Sí, 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 estaban, mira, no sé en cuántas se habrán cerrado, la verdad que hasta antes de ayer estuvimos recibiendo, pero llegaron como el año pasado de toda Latinoamérica, algunas de Portugal, algunas de España, pero bueno, la idea es seleccionar, es un poco lo que contábamos también el otro día, el esfuerzo que hay detrás de todo este proyecto, y es poner a disposición de la comunidad un artista formado, porque la manera de postular es muy sencilla, o sea, los artistas no presentan un proyecto porque en realidad no saben qué van a hacer. Entonces, lo que sí presentan es cuál es la trayectoria y qué otro tipo de trabajos de esta naturaleza han realizado. Entonces, bueno, ya te puedo ir dando fechas. El día 6 de noviembre vamos a estar recibiendo en Lincoln a los 11 artistas que van a venir a trabajar vinculados con la comunidad. El martes 7 de noviembre se van a estar presentando en público, y ya después va cada artista a una localidad del partido, y uno quedará acá en Lincoln para comenzar a trabajar. Cuando ustedes hacen la selección, jurados en la selección, tienen en cuenta de pronto los antecedentes de esas obras artísticas que se han dado, y ya piensan en algún pueblo de forma determinada. Claro, mirá, esa es una de las cuestiones, digamos, como más interesantes que tiene esta estructura y esta metodología de trabajo que todo el tiempo vamos como analizando y poniendo a prueba. Te decía, ellos llegan el día lunes, el martes se presentan cada una de las localidades y cada uno de los artistas, y recién el día miércoles, a partir de ese encuentro, que cada artista dice quién es, de dónde viene y qué hace, cada localidad cuenta, se cuenta como quiere contarse y se muestra como quiere mostrarse. Recién al otro día, en reunión, artistas y equipo coordinador, determinamos qué artista va a qué localidad. El año pasado, como anécdota te cuento, nos llevó desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día miércoles, determinar, porque claro, los artistas de repente había habido algo que a mí me interesó la presentación de Pasteur, a mí me interesó, pero es un recorte, o sea, lo que puede contar alguien en 10 minutos de un pueblo. Y bueno, fue como un tironeo hasta que finalmente a las 6 de la tarde cerramos la lista de qué artista iba a cada localidad.